Música Música Si quieres darle al Dios, no sufro toda la lupa Sufrir no de esta copa, no vive en este pecado Música 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 Jesús, un plato, no lloraste los sectores No si has querido nada, no se me grita de la gente a los miembros de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.